Bien, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver factorización. Este es un tema bien crucial, muchachos. Es un tema clave para su éxito o fracaso, sobre todo en su primer semestre de cálculo. ¿No? ¿Vale? Porque muchas veces cuando empiezan a haber derivadas integrales, ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces se enfrentan a que hay que factorizar y resulta que todavía les cuesta trabajo identificar expresiones y factorizarlas de manera adecuada. ¿Vale? Recordemos que factorizar como tal, como concepto, es expresar un polinomio, un polinomio en factores. Ajá. Y recordemos que un factor es una cantidad que multiplica a otra. Si nos remitimos a los números, tenemos por ejemplo un 12, y yo ese 12 lo quiero expresar en factores, podría tener como factores el 12 y el 1, puesto que multiplicados me dan 12, puedo tener como factores el 6 y el 2, porque multiplicados me dan 12, puedo tener como factores el 4 y el 3, porque también me dan como resultado 12 si los multiplico. Tendríamos, por ejemplo, un menos 6 y un menos 2, ajá, con dos números negativos, que al multiplicarlos me dan 12, por lo tanto también lo puedo considerar como factores. Y así podría seguir citando ejemplos con diferentes números, nada más para que entiendan un poquito el concepto de factorización. Recuerden que estos temas no son nuevos para ustedes, ya los repasaron, ya los estudiaron, simplemente estamos haciendo un recordatorio para que anden bien al tiro y para que anden bien truchas en su carrera universitaria, ¿vale? Entonces, bueno, al igual que cuando entran a la prepa, y que el primer año pues es un repaso de la secundaria, pues en su primer cuatrimestre o semestre de la carrera, pues también va a ser una pequeña repasada de aquello que ya debieron de haber estudiado en la preparatoria y que probablemente dominen, ¿sabes? Sin embargo, tienen que seguir trabajando todos los días para que esto sea un hecho. Bien, entonces, factorizar es expresar un polinomio en factor. Ahora bien, para factorizar una expresión algebraica hay diferentes métodos, ¿ok? Hay diferentes casos que nosotros tenemos que aplicar dependiendo la expresión que tengamos enfrente, ¿ok? Dependiendo de la expresión, ¿cómo está constituida o cómo está armada esa expresión? Entonces, vamos a aplicar los casos de factorización que a continuación vamos a repasar. Entonces, tenemos factorización, ¿vale? Vamos a escribirlo nuevamente por aquí para ir viendo cada uno de los casos a resolver. Entonces, factorización. Sabemos que hay diferentes casos y el primero, el primer caso de factorización y el más común, el más utilizado y el más fácil, es factorización por factor común, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se aplica esta factorización? De entrada, la factorización por factor común se aplica básicamente en cualquier polinomio. En cualquier polinomio. No importa si el polinomio tiene dos términos, tres términos, cuatro términos, ochenta términos, se puede aplicar factor común. ¿Cuál es la condición para que yo pueda aplicar factor común? La condición es que en todos los términos debe haber, en todos los términos debe de haber una letra, o varias letras, un número, ajá, o un común divisor, ajá. Entonces, vamos a ir resolviendo ejemplos para que vayamos entendiendo en qué casos podemos factorizar de esta manera, ¿ok? Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos entonces algunos ejemplos que vamos a resolver, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo es que podemos aplicar factor común. Tengo el siguiente ejemplo, ¿ok? Tres B menos cuatro B, ajá, más ocho B. Ejemplo sencillo. Tengo tres términos, ¿ok? Para que yo pueda factorizar mediante factor común, tengo que revisar que en todos los términos haya una letra que se repita, haya algún número que se repita, o haya un número que sea un número común divisor entre los números que hay en esos términos. En este caso, a simple vista, yo puedo detectar que la letra que se repite es la letra B. Y en el caso de los números, pues el 3 no es lo mismo que el 4 negativo, ni mucho menos el 8, ¿ok? Entonces, lo que quizás tendría yo que revisar es si hay un común divisor entre esos tres números. Para obtener el común divisor, pues yo podría hacer mi tablita con estos números, el 3, el 4 y el 8. Tomo esos números en positivo, ¿ok? Y checo si hay algún valor que me permita dividir de manera exacta a los tres números, ¿vale? Entonces, si recurro a los números primos, como cuando descomponemos estos números en sus factores primos, pues mitad nada más tiene el 4 y el 8, pero el 3 no tiene mitad exacta. Entonces, no puede haber un común divisor 2. Tampoco podría haber un común divisor 3 porque el 3 solamente divide el 3, pero el 4 y el 8 no. Entonces, vuelvo a insistir. El divisor común tiene que dividir a todos los números, ¿ok? No nada más a 2 o no nada más a 1. Entonces, como pueden darse cuenta, no hay un común divisor ni en el 3, ni en el 4, ni en el 8. Entonces, básicamente lo único que hay en común es la letra. En este caso, la letra B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando la letra B se repite pero tienen diferentes exponentes? Suponiendo que tuviera aquí un cuadrado y aquí tuviera un cubo. ¿Ok? Cuando eso pasa, se toma la letra con el menor exponente como factor común. En este caso, se tomaría, para este ejemplo, se tomaría la B a la primera potencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno, originalmente mi ejercicio es así. Solamente estoy puntualizando algunas cosas para los próximos ejercicios que haremos a continuación. Este es el inciso A. Tenemos entonces que para factorizar esta expresión ponemos igual, escribimos primero el factor común, que en este caso solamente es la letra B. ¿De acuerdo? Esto vendría siendo el factor común. El factor común. ¿Ok? ¿Cómo voy a sacar lo que voy a poner aquí adentro? Dividiendo cada uno de estos términos entre el factor común. si yo divido 3B entre mi factor común, 3B entre B me queda un 3 positivo. La letra B se elimina, entonces me queda un 3. Luego, menos 4B entre B menos entre más da menos y 4B entre B me queda un 4. ¿Sale? Entonces pondría un menos 4. Y finalmente 8B dividido entre el factor común pues me quedaría un 8. ¿De acuerdo? Entonces aquí me quedaría un 8 positivo. ¿De acuerdo? Lo pondría aquí. Más 8. ¿Vale? Para aquellos que no vieron este último lo voy a poner por acá. Sería 8B entre el factor común pues me queda el 8. Más 8. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces en este caso la factorización me quedaría así. Este es un factor y todo lo que está dentro del paréntesis es otro factor. ¿Vale? Que en este caso como son números los podría sumar o restar. Pero ahorita estoy factorizando de esta manera. ¿Vale? Ya poniendo ejemplos un poquito más elaborados pues podemos ir aplicando otros casos u otras situaciones donde podemos aplicar el factor común. Vamos con otro inciso entonces. Un poquito más elaboradito. Tenemos el inciso B. Ajá. Vamos a a ver qué podemos checar. Tenemos lo siguiente. Tenemos 10 X cuadrada Y menos 25 X cúbica. ¿Ok? Voy a factorizar ese binomio. Para yo usar factor común algo deben de tener en común. Algo se debe repetir en todos los términos. Ya sea una letra, ya sea un número o ya sea un común divisor. En el caso de la letra 5 vamos a observar que la letra que se repite es la X. Entonces recordemos que cuando tenemos una misma letra con diferentes exponentes se toma el exponente más pequeño. En este caso sería X al cuadrado. además si bien estos dos números no son iguales habría que revisar si hay un común divisor entre ellos entre el 10 y el 25 no tienen mitad los dos tampoco tienen tercera pero si tienen quinta tienen quinta ambos números entonces 10 entre 5 me da 2 25 entre 5 me da 5 ¿de acuerdo? Aquí entre estos dos números ya no hay otro común divisor por lo tanto el único divisor común es el 5 entonces tanto el 5 como la X cuadrada vendrían siendo mi factor común mi factor común que en lo sucesivo lo voy a poner como Fc ¿vale? ese es mi factor común ahora sí ya que tengo definido mi factor común abro mi paréntesis y divido 10X cuadrada Y entre 5X cuadrada ¿vale? lo voy a poner ahorita de manera en fracción para que vean lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ya después de lo sucesivo iré haciendo las cosas un poquito más rápido 10X cuadrada Y entre el factor común tendríamos más entre más es más 10 entre 5 me da 2 X cuadrada con X cuadrada me da 1 se eliminan y me queda la letra Y entonces aquí adentro del paréntesis sería 2Y ¿ok? sería 2Y y lo mismo hago con el otro término entonces tendría menos 25X cúbica entre 5X cuadrada menos entre más da menos 25 entre 5 me da 5 y X cúbica entre X cuadrada me queda X porque recuerden que los exponentes se restan ¿vale? entonces me quedaría 2Y menos 5X cierro mi paréntesis y ya tengo mi factorización perfectamente hecha y realizada ¿de acuerdo? ahí está entonces así así es como podemos ir factorizando por factor común es la factorización probablemente más fácil que hay y puede aplicarse en 2 3 4 y la cantidad de términos que haya siempre y cuando tengan algo en común de otra manera pues no no lo no lo este podríamos resolver ¿vale? entonces vamos a ver otro ejercicio tenemos 6X cuadrada Y ¿vale? eh menos 30 XY cuadrada ¿ok? y más 12 tendríamos más 12 X cuadrada Y cuadrada ¿vale? ahí está entonces tenemos esta expresión donde respecto a las letras se repite la X y la Y entonces ambas letras forman parte del factor común solamente que se toman las que tienen el exponente más pequeño en el caso de la X pues es X a la primera potencia y en el caso de la Y también es a la primera potencia ya nada más nos faltaría sacar el común divisor de estos tres números que a veces lo hay y que a veces no lo hay tenemos común divisor de 6 30 y 12 sacamos tablita sacamos mitad los tres tienen mitad 3 15 y 6 ¿vale? los tres ya no tienen mitad pero si tienen tercera 1 5 y 2 ¿ok? entonces tienen un divisor común que es el 2 un divisor común que es el 3 también entonces los multiplico 2 por 3 son 6 y entonces el 6 es el factor común con la X y con la Y ¿de acuerdo? ahí está entonces así es como tenemos este el factor común que es 6 X Y ¿vale? ese es el factor común y ahora sí volvemos a hacer las divisiones de cada término entre el factor común para encontrar los términos que van en el otro factor de la factorización ¿de acuerdo? entonces hay que irlo resolviendo de esta manera ¿vale? vamos a ver vamos a girar tantito esto ok para ver si nos alcanza el espacio muy bien entonces 6X cuadrada Y entre 6XY me queda X ¿ok? después de eso tenemos menos 30XY cuadrada entre 6XY aquí hay que aplicar las leyes de los signos menos entre más da menos 30 entre 6 son 5 y XY cuadrada entre XY me queda la Y así ¿vale? y finalmente 12XY cuadrada Y cuadrada entre 6XY más entre más da más 12 entre 6 me da 2 y X cuadrada Y cuadrada entre XY me queda adentro XY 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 y entonces así me queda la factorización de esta expresión ¿vale? entonces estamos trabajando con factorización por factor común ¿vale? no no creo ahorita trabajar con expresiones con fracciones ¿vale? pero lo importante es que quede aclarado un poquito el concepto recuerden que si tienen algo que decir me los voy leyendo en el chat ¿verdad? por si me quieren comentar algo o me quieren decir algo ahí los voy leyendo ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a resolver otro ejercicio ¿verdad? voy a borrar esto que tengo aquí vale entonces vamos a ver este ¿qué más tenemos? me dicen aquí este con raíces vamos a a ver qué es lo que pasó me dice aquí Magda la de 30 sobre 6 ¿no queda también menos 5 XY? menos 5 XY a ver vamos a ver menos 5Y no 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 porque a ver yo me imagino que se está refiriendo de dividir este término entre el factor común es menos 30 XY cuadrada entre 6 XY menos entre más da menos 30 entre 6 da 5 X entre X se elimina y Y cuadrada entre Y me queda menos 5Y ¿ok? entonces tú echas ahí a la hora de hacer las operaciones ¿de acuerdo? sale muy bien entonces vamos a seguir resolviendo otro ejemplo para que se pongan las filas vamos a ver el siguiente ejemplo porque no es el único caso de factorización que pretendo explicarles hoy tenemos varios casos de factorización para practicar vale vámonos con otro ejemplo entonces no importa cuántos términos tengamos mientras haya factores comunes podemos factorizar de esa manera muy bien me voy a regresar para acá tantito a ver tenemos 12 12 M cúbica N cúbica menos 18 M cuadrada N menos 24 M cuadrada N cuadrada ahí está esa es la expresión que tenemos que factorizar respecto a las letras tenemos la letra M y la letra N entonces M con el menor exponente que en este caso es M cuadrada y N con el menor exponente que en este caso es el exponente 1 ahora bien el común divisor entre estos tres números 12 18 y 24 vamos a ver tenemos la mitad mitad de 12 6 mitad de 18 9 mitad de 24 12 entonces tienen mitad los tres números pero también tienen tercera 6 entre 3 me da 2 9 entre 3 me da 3 12 entre 3 me da 4 me da 4 entonces tengo 2 comunes divisores que si los multiplico me da 6 que es el común divisor por lo tanto el factor común es 6 M cuadrada N el factor común es 6 M cuadrada N ok muy bien ahora si ya procedemos a la división de cada término entre el factor común de acuerdo abro paréntesis más entre más da más 12 entre 6 2 M cúbica entre M cuadrada me queda una M y N cúbica entre N me queda N al cuadrado ahí está me queda entonces esta parte luego menos entre más da menos 18 entre 6 me da 3 M cuadrada entre M cuadrada se eliminan y N entre N también se eliminan por lo tanto como este estas letras son idénticas a las de aquí abajo cuando las divido se eliminan entonces simplemente me queda menos 3 finalmente menos entre más da menos 24 entre 6 me da 4 M cuadrada entre M cuadrada también se eliminan y N cuadrada entre N me queda la N cierro paréntesis y ahí tendría mi factorización ok para qué me sirve esta factorización seguramente aquellos que ya llevaron cálculo en la preparatoria pues recordarán que una de las aplicaciones más comunes es cuando resuelven por ejemplo límites resuelven límites y entonces hay límites que para evitar una indeterminación una división sobre cero lo que se hace es factorizar de tal manera que se pueda reescribir una expresión eliminando factores arriba y abajo ¿de acuerdo? entonces para eso se utiliza la factorización y también para ir simplificando fracciones algebraicas y demás ¿vale? entonces todas esas cosas creo yo que ya las vieron nada más les estoy haciendo un pequeño recordatorio ¿de acuerdo? un pequeño recordatorio muy bien vamos a ver un último ejemplo de factor común para pasar a otro a otro tipo de factorización que va va muy de la mano con esta ajá va va muy de la mano con esta ¿ok? ok fíjense bien tengo aquí menos 8 por x más 2 más 7 m que multiplica a x más 2 ¿ok? va a haber ocasiones donde el factor común puede estar compuesto por dos términos o más términos entonces el factor común puede estar compuesto por dos términos o más términos en este caso en este caso quiero que se den cuenta que todo esto es un término todo esto es otro término que están separados por este signo más ¿ok? están separados por este signo más entonces aquí yo puedo observar que hay un factor que se repite en ambos términos que es x más 2 x más 2 se repite en los dos términos por lo tanto yo puedo decir que mi factor común es x más 2 ¿ok? ¿vale? entonces nada más para que lo tomen en cuenta pondría yo mi factor común en este caso con los paréntesis porque son dos términos ¿de acuerdo? y en el otro paréntesis a la hora de dividir a la hora de dividir este término entre mi factor común me va a quedar el menos 8 y a la hora de dividir este factor entre mi factor común me va a quedar más 7m ¿de acuerdo? entonces mi factorización me va a quedar de esta manera ¿de acuerdo? entonces el factor común no siempre va a estar compuesto por un solo término sino que también puede ser que esté compuesto por dos por dos términos este factor común ¿de acuerdo? entonces hay que estar muy truchas con esto para que no los vayan a agarrar dormidos ahora todo esto obviamente se aprende con la práctica ¿verdad? realizando muchos ejercicios quizá unos 300 o 400 para que más o menos vayan agarrando un poquito de calor ¿vale? entonces se los aviso porque este tema es trascendental y no les sorprenda que les deje un pack que para mí un pack son 300 400 ejercicios para que le 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 factoricen sabroso ¿vale? muy bien ahora bien esta factorización última que les acabo de mencionar me lleva a otro tipo de factorización que es la siguiente ¿vale? la voy a escribir aquí y vamos a empezar a resolver otros ejemplos bueno vamos a ver el siguiente tipo de factorización que tiene un poquito de relación con el factor común se llama factorización factorización por agrupación de términos ¿ok? factorización por agrupación de términos así se llama el el caso de factorización ¿vale? ¿cuándo se aplica una factorización por agrupación de términos? borro esto porque está repetitivo ajá por agrupación de términos ¿cuándo aplico este tipo de factorización? este tipo de factorización se aplica básicamente bajo ciertas condiciones la primera que este tipo de factorización se aplica en el 99% de las veces cuando tenemos una expresión formada por cuatro términos es decir si yo veo una expresión de cuatro términos probablemente una de las formas de factorizar sea por agrupación de términos porque si quiero aclararles algo hay expresiones matemáticas que se pueden factorizar de diferentes formas ¿ok? entonces también en ese sentido hay que andar bien trucha bueno debe ser una expresión formada por cuatro términos para ver si se puede agrupar factorizar de esta manera la otra es que cada pareja de términos tengan un factor común ¿ok? es decir una vez que ya tengan mis cuatro términos va a haber dos términos que van a tener un factor común y va a haber otros dos términos que van a tener un factor común entre ellos ¿vale? es decir va a haber dos factores comunes pero la mejor manera de entender esto es con algunos pequeños ejemplos que vamos a poner a continuación ¿ok? vamos a ver entonces déjamos a ver el ejemplo del inciso A ajá ejemplo inciso A tengo 3M cuadrada menos 6MN ¿ok? tenemos más 4M y menos 8M ahí está de entrada observo que es una expresión de cuatro términos entonces es uno de los requisitos para que pueda factorizar de esta manera la segunda condición es que forme parejas con estos términos y que esas parejas tengan un factor común ¿ok? en este caso este vemos que en los cuatro términos aparentemente no hay un factor común porque si vemos las letras la letra M no aparece en los cuatro términos la letra N tampoco aparece en los cuatro términos y en el caso de un común divisor entre tres seis cuatro y ocho parece que no lo tenemos ¿de acuerdo? entonces vamos a ver aquí en la factorización por agrupación de términos yo puedo elegir las parejas como a mí me convenga siempre y cuando esas parejas insisto tengan un factor común por ejemplo si yo elijo estos dos términos como una parejita y estos dos términos como otra parejita yo puedo observar que en esta pareja tengo como factor común veamos tenemos como factor común tres M ¿ya vieron? tres M común divisor entre tres y seis es tres y de las letras es la letra M con el menor exponente ¿de acuerdo? factor común de esta pareja tres M y de esta pareja el factor común sería cuatro nada más ¿ok? cuatro porque de las letras no se repiten ninguna ¿ok? ahí está ahora que pasa ¿qué pasa si factorizo por factor común aquí esta parejita y esta parejita vamos a ver factorizando estos primeros dos términos quedamos que el factor común era tres M abro paréntesis 3M cuadrada entre 3M me queda una M ¿de acuerdo? menos entre más da menos 6MN entre 3M me queda 2N ¿ok? ahí está esta es la factorización por factor común de este binomio de estos dos términos ¿qué pasa con los otros dos términos? quedamos que el factor común era más 4 ¿verdad? era un más 4 abro un paréntesis y divido 4M entre 4 me queda M ¿de acuerdo? menos 8N entre 4 menos entre más da menos y 8N entre 4 me queda 2N y cierro paréntesis ¿a qué quiero llegar con todo esto? después de haber formado mis parejas y después de haber sacado factor común en cada una de las parejas yo tengo que llegar a que en las dos factorizaciones por factor común tenga o un factor común entre ellas si yo aquí observo M menos 2N se repite en las dos factorizaciones ¿de acuerdo? eso significa que lo estoy haciendo bien si no les dieran dos factores iguales entonces significa que probablemente lo que tienen que hacer es reasignar sus parejas ajá es decir a lo mejor tomarían este término con el tercer término y formarían una pareja y este término con el último y formarían otra pareja ¿de acuerdo? entonces hay que andar ahí haciendo pruebas si es que no les queda un mismo factor en este paso pero en este caso si no salió a la primera así que no hay falla finalmente para terminar este bonito ejercicio suculento y sabroso primero escribimos el factor común que es este binomio m menos 2m y en otro paréntesis escribimos los factores que no son comunes 3m más 4 y así es como tenemos un factor multiplicando a otro y podemos decir que hemos factorizado esta expresión ¿de acuerdo? entonces así es como se trabaja la factorización por agrupación de términos no me voy a meter ahorita con fracciones porque lo que necesito que ahorita entiendan y puedan resolver es el método ¿ok? es el método para poder factorizar adecuadamente muy bien vamos a ver otro ejemplo ¿vale? vamos a borrar esto de aquí y vamos a trabajar con otro ejemplo insisto para formar las parejas yo elegí los primeros dos términos para formar una pareja luego elegí los otros dos términos para formar la otra pareja y normalmente comienzo así ya si no me van los factores comunes entonces ya vuelvo a formar parejas de otra manera ¿ok? vamos a ver otro ejemplo a ver si tenemos otro ejemplo por aquí vamos a revisar ok tengo este a cuadrada más ab más ax más dx ¿ok? ahí está son cuatro términos ese es el primer requisito ¿vale? ninguno tiene factor común porque si tuvieran un factor común en todos los términos pues factorito por factor común que fue el primer caso y se acabó pero no entonces voy a formar parejas insisto comienzo tomando estos dos para formar una pareja tomo estos dos para formar otra pareja y para cada pareja factorito mediante factor común factor común de esta pareja a a la primera potencia factorizando tendría a cuadrada entre a me queda a y ab entre a me queda más b ¿de acuerdo? entonces en esta parte voy avanzando un poquito más rápido aquí ¿cuál es la factorización por factor común? la x entonces pongo más x abro un paréntesis a x entre x a b x entre x más b entonces curiosamente en este ejercicio también pude tener el mismo factor en ambas expresiones no tengo que hacer ninguna reagrupación de parejas entonces simplemente ya procedo a factorizar correctamente a más b describiendo obviamente el factor común y luego en otro paréntesis los términos que no son comunes que en este caso es a más x y listo ¿ok? entonces ahí está así es como funciona la agrupación de términos ¿ok? vamos a poner otro reactivo a ver un poquito más peculiar a ver si nos si nos exige un poquito más si no nos exige un poquito más pues ni modo vamos a ver tenemos ahora lo siguiente a ver déjenme echar un ojo ok a x menos 2 a y luego tenemos menos 2 b x más 4 b y ok ahí está ahí están mis cuatro términos podemos tomar mi pareja y mi pareja ¿vale? ahora sí que todo el mundo agarrando a su chambelán tenemos aquí la primer pareja factor común a nada más y si factorizo por factor común me quedaría dentro x menos 2 y ¿ya vieron? ahí está entonces x menos 2 y ¿qué pasa con la otra pareja? ¿cuál es el factor común de la otra pareja? ok el factor común vendría siendo 2b ok 2b y normalmente siempre se pone primero positivo más 2b ok se haría un cambio de signo si la situación lo requiere pero en este caso yo pongo el factor común en positivo siempre al principio ok más 2b porque el 2 es como un divisor de 2 y 4 y la letra b se repite en los dos términos por eso es 2b abro paréntesis y me quedaría menos x ajá más 2y ok menos x más 2y ok aquí quiero que respiren y que se den cuenta de lo siguiente este término este factor de aquí no es el mismo que el factor de aquí ok no es el mismo se parecen mucho pero no son iguales porque esta x es positiva y esta no es negativo y este no si se dan cuenta en lo único que tiene diferencia es en los signos entonces si la única diferencia entre los términos que están aquí adentro son los signos no necesitan formar nuevos grupos es decir no necesitan comenzar de nuevo lo que van a hacer es lo siguiente van a hacer un cambio de signos utilizando este signo y también cambiando estos signos que están en la parte de adentro ok este más se convertiría en menos este menos se convertiría en más y este más se convertiría en menos si yo multiplico menos 2b por x me queda menos 2bx si yo multiplico menos 2b por menos 2y me da más 4by no he alterado absolutamente nada simplemente hice este cambio de signos en la segunda expresión para que ahora si lo que tengo aquí adentro sea el mismo factor común ok entonces pongas en entruchas ahí esto solamente cuando se aplica profe cuando aquí adentro solamente tenga los signos cambiados de acuerdo ahora sí factorizo x menos 2y que multiplica a a menos 2b y listo ahí queda mi factorización ¿de acuerdo? entonces hay que ponerse ahí prestar especial atención en este tipo de situaciones porque aunque estos temas son sencillos pues siempre hay algo por ahí que puede un poquito poner turbia las las cosas ¿de acuerdo? bueno vamos a ver un ejemplo más de este tipo de factorización voy a borrar esto que tengo aquí recuerden son varios casos de factorización ahorita llevamos estudiados 2 pero si no me equivoco son más de 9 ¿no? entonces hay que hay que estudiarle recuerden que uno nada más les va explicando las bases pero de ustedes depende profundizar en cada uno de los temas que se van trabajando vamos a ver tengo 2y cuarta menos y cúbica ok tenemos este 2y cuarta menos y cúbica más 4y menos 2 son 4 términos ¿de acuerdo? formo pareja tomo esta pareja y luego tomo la otra factorizando por factor común mi factor común es y cúbica ¿vale? de los números no tengo nada tendría 2y cuarta entre y cúbica me quedaría 2 2y y menos 1 ¿ok? y cúbica entre y cúbica me da como resultado 1 normalmente nosotros decimos se elimina ¿no? pero matemáticamente al dividir dos cantidades iguales el resultado es 1 por eso queda 2y menos 1 ¿qué pasa con la otra expresión? factor común lo pongo siempre positivo y lo cambio si hay necesidad el factor común es un 2 es el común divisor entre el 4 y el 2 abro paréntesis 4y entre 2 me queda 2y menos entre más da menos 2 entre 2 me da 1 y a la primera tengo el mismo factor en ambas expresiones entonces ya nada más factorizo como debe de ser tendría entonces 2y menos 1 abro otro paréntesis y cúbica más 2 y cúbica más 2 y con eso finalizo mi factorización por agrupación de términos ¿ok? bueno vamos a a darle la oportunidad de que resuelvan algunos ejercicios para que le practiquen tantito para que no se anden entumiendo en sus casas o donde quiera que estén entonces para poner a prueba estos 2 casos de factorización que hemos trabajado hasta este momento ¿ok? entonces vayan preparándose sus sus lápices sus cuadernos ¿ok? la biblia todavía no porque todavía no es el examen y bueno aprovechando que estamos hablando del examen pues les quiero comentar no sé si ya los profesores ya platicaron con ustedes pues el examen ya está destinado un día para para hacerlo en su caso si no me equivoco va a ser el día viernes el último viernes de su curso ¿verdad? obviamente va a ser de opción múltiple pero para que sea válido hay que resolver los ejercicios de manera ordenada con todo el procedimiento de manera clara pulcra limpia como cuando se bañan ajá y ese toda esa serie de procedimientos hay que escanearlos hay que guardarlos en un pdf y hay que subir ese pdf ya les platicaré bien de las inscripciones a detalle para que entonces no solamente tengamos sus respuestas correctas sino también el procedimiento que utilizaron para resolver cada uno de los reactivos en mi caso en mi caso como yo los voy a estar monitoreando a ustedes les voy a pedir por favor que se consigan un celular que no va a ser con el que van a resolver el examen quizá ustedes lo resuelvan con el celular quizá lo resuelvan en la computadora pero independientemente de eso necesito otro celular adicional porque en mi caso los voy a monitorear entonces chequen que este celular tenga buena buena cámara y buena capacidad de almacenamiento porque los voy a los voy a grabar voy a hacer que se graben obviamente va a ser desde un ángulo especial no va a ser frontal donde nada más vea su carita tierna eso no me sirve de acuerdo entonces este los voy a los voy a este a grabar un poquitín que grabe video que grabe el audio para ir escuchando sus quejidos sus ronquidos todos los sonidos que puedan escuchar ahí les vamos a ir monitoreando se puede celular y la bueno se supone que la idea es que resuelvan su examen por computadora este más que nada por comodidad ¿no? el celular a veces es un poquito este despreciable por la cuestión de la de la apreciación de del propio examen tienen que andar haciendo zoom para ver si es un 3 o es un 3 para andar identificando los ejercicios entonces bueno preferentemente resuelvanlo en una compu pero si hay que tener su celular al tiro porque como les digo hay que grabar ¿ok? bueno entonces este vamos ahorita a resolver algunos ejercicios insisto el examen de matemáticas de álgebra está programado para el día viernes si no me equivoco para todos los grupos ¿vale? no es de que unos grupos vayan a hacer primero el examen y luego otros ¿no? todos lo van a hacer al mismo tiempo el examen de física si no me equivoco es el día jueves y el de este el de introducción a la ingeniería si no me equivoco creo que es el miércoles va a ser la próxima semana esta es la segunda semana nos falta otra ¿vale? así que la próxima semana estaremos haciendo sus exámenes para la lista definitiva de este curso de selección otras cosas que también me gustaría comentarles ¿verdad? pues que estudien mucho que se preparen en mi caso pues hay que resolver todos los ejercicios practicarlos yo sé que a veces tienen tiempo de desvelo pero si por alguna razón no me llegan a mandar las tareas están en la obligación de resolver los problemas yo no quiero que me vayan a salir con que de repente en su examen por ahí llegó a aparecer un problema que yo les dejé de tarea y como no lo resolvieron pues tampoco lo van a poder resolver en el examen ¿verdad? y no los quiero llorando que digan ay chín ese ejercicio venía en el pack del profe y no lo resolví y aquí está otra vez el desgraciadín ¿qué voy a hacer? ajá entonces este bueno obviamente hay que andar bien truchas hay que practicarle este no no quiero no quiero fallas ¿sale? bueno vamos a resolver entonces algunas factorizaciones de las que acabamos de ver voy a ir poniendo los ejercicios en el pizarrón les voy a pedir por favor que me los resuevan y que me los van escribiendo las respuestas en el chat ¿sale? de la manera mejor posible para que pueda verificar que en efecto han factorizado de manera correcta ¿vale? entonces cuando se cambia les voy a poner tres ejercicios ¿vale? vayan resolviéndolos conforme vayan resolviendo el primero me van poniendo los resultados ¿sale? a ver tenemos x cuadrada voy a escribir con negro para que se vea con claridad que no haya este dudas en cuanto a la expresión que todo esté claro tenemos x cuadrada menos a cuadrada más x ok más x menos a cuadrada x recuerden hemos visto dos casos de factorización entonces ajustense a esos dos casos de factorización ¿ok? por favor siguiente factorización 100 b cúbica menos 250 b cuadrada más 400 b menos 80 b quinta ¿ok? insisto puede haber expresiones que se pueden factorizar de dos formas distintas si llega a haber un caso así pues háganmelo saber 100 250 480 ¿ok? ahí está entonces vayan comenzando a trabajar con este par de incisos mientras analizo otro ejercicio extra ¿sale? independientemente de que nos veamos aquí o en el gabacho ¿verdad? pues hay que hacer y dar nuestro mejor esfuerzo en ambos lados no importa donde estén sino ustedes siempre los mejores que pongan ser un truchas ¿sale chicos? vayan estandeando primer ejercicio es quizá x cuadrada menos a cuadrada más x menos a cuadrada x ¿sale? yo también lo voy lo voy haciendo porque a ver comprobando el resultado si necesitamos bien o no así lo haciendo también el ejercicio ¿sale? cuando me vayan resolviendo escriban su respuesta y los demás pues vayan checando si tienen lo mismo y vayan poniendo su respuesta también para ver si están en la misma línea o no ¿sale? el ejercicio c vamos a ir poniendo el ejercicio c c cuadrada c cuadrada menos no es más más e cuadrada c cuadrada ¿ok? y tenemos menos c cuadrada f cuadrada y menos e cuadrada f cuadrada ahí está ¿sale? para que vayan practicándole aquí Daniel Carrera nos está arrojando el la factorización del inciso a ok hay que revisar porque no está totalmente factorizado este reactivo ¿sale? ahí yo veo dos dos términos ¿ok? dos términos separados por un signo más recuerden que cuando tienen su resultado final de la factorización quedan puros factores una cantidad multiplicando a otra ¿sale? entonces hay que depurar esta factorización ajá recuerden si con las parejas que elijan no es suficiente pues hay que reelegir parejas entonces ahí vayanle checando ¿qué onda? vayanle checando vayan trabajando no se les olvide que esto es un recordatorio de los que ya saben si les cuesta trabajo significa que nada más aprendieron para pasar su examen de admisión pero pues no están preparados todavía para las grandes ligas no están preparados para la NASA entonces eso no no funciona venga chicos ahí la llevan para que nos vayamos temprano hoy salimos a las 2 ¿verdad? ahí está igual nos podemos ir una 58 claro que fin dice Rabadán Torres dice que es a cuadrada menos x por a cuadrada menos x a ver ¿cómo van? los demás están durmiendo ¿ok? mmm hay que ir resolviendo los ejercicios los demás que van haciéndolo comenten si les da lo mismo o cuál es su resultado Mauricio Ruiz dice 1 más x por x menos a al cuadrado esta respuesta de Mauricio se parece mucho a la de Daniela pero hay una discrepancia con los signos ahorita vamos a ir resolviendo estos ejercicios a ver quién estuvo bien y quién no mis hermanos ya han visto el segundo ejercicio pero no he visto el resultado del primero no entiendo nada dice César Ernesto Pastor Díaz es menos a cuadrada menos x por x más 1 no entiendo por qué hay un negativo afuera de los factores pero bueno Eric Zacapa Domínguez x más 1 por x menos a cuadrada ok estamos bien ok entonces para el primer ejercicio la respuesta correcta es la siguiente vamos a ver si se puede ver con claridad verdad tenemos ok vamos a resolverlo paso a paso para ir avanzando del inciso a si tomo este y este como pareja el común es x me quedaría x más 1 si tomo este y este como pareja me quedaría menos a cuadrada por 1 más x o x más 1 ajá entonces si tomo como comunes x más 1 y x más 1 me quedaría finalmente x más 1 por x menos a cuadrada ok no importa recuerden que este factor puede quedar al principio este factor puede quedar al final el orden de los factores no altera el producto vale simplemente hay que tener cuidado con los signos que hay en la parte de adentro entonces es x más 1 que multiplica a x menos a cuadrada ok ese es el resultado de la factorización del primer inciso vale entonces aquellos que ya tengan el segundo inciso por favor aviénteme su resultado para irlo volviendo salen ya por ahí fernando creo que ya lo había escrito dice que el factor común es 2b cuadrada ahora habría que ver ok si no esto no lo es hay que ir checando ese ejercicio el inciso b que es 100b cúbica menos 250b cuadrada más 400b menos 80b quinta ajá hay que factorizar eso como son cuatro términos pareciera que pudiera ser este factor común o pudiera ser agrupación de términos ¿verdad? no sabes por eso les digo que se puede resolver a veces de una forma de otra o incluso de las dos formas ¿verdad? entonces bueno vamos a seguir revisando ¿cuál es la factorización del segundo ejercicio? a ver chicos que tenme ganas que tenme coco ¿cuál es la factorización del segundo ejercicio? porque apenas van dos y bueno en el pizarrón ya tengo escrito tres ¿no? pero me faltan más reactivos entonces a ver este mi cocolito a ver ¿cuál es el resultado? el segundo ejercicio dice Mauricio Ruiz 10b que multiplica a menos 8b cuarta menos 15b cuadrada más 40 creo dice a ver hay que checarle bien menos 800 sería a ver menos 80b cuarta ok menos 150 b cuadrada 40 400 no estoy muy seguro Mauricio de que eso sea correcto hay que checar ahí y luego aquí ya veo que Daniel ya le puso la factorización del tercer ejercicio ok entonces pues primero hay que quedar con el inciso b cuál es la factorización del inciso b esa es la que la que estamos trabajando ahorita luego nos vamos con la otra ok aquí revisando aquí checando qué es lo que está sucediendo ¿sale? entonces ahorita revisamos este ando aquí revisando algunas fallas en la red ya saben que a esta hora ya ya la plataforma ya se quiere ir a comer ya todos quieren irse y darse a la fuga pero nada nada todavía no es hora de ir a comer apenas vamos agarrando un poco de ritmo porque son apenas doce y media como es posible que ya se quieran ir a comer que bueno sigan trabajando ahorita vamos a comprobar el instinto B a ver cuál fue el resultado para seguir avanzando ok ahorita lo checamos vamos a ver qué está pasando doctor garcía vamos a ver ok entonces vamos a intentar conectarnos aquí con ustedes con la chavita verdad ok vamos a ver qué está pasando bueno ahí está entonces vamos a seguir resolviendo este ejercicio para encontrar el factor común bueno respecto a las letras pues ya vimos que es la letra B la letra B es la la que forma parte del factor común ahora nos falta checar lo del común divisor de 100 20 250 480 ajá entonces vamos a revisar nada más para para quedar claros ok entonces tenemos que este cuál sería el factor común a ver tenemos 100 100 250 480 ¿no? entonces hay que ir revisando pues mitad todos tienen aquí sería 50 aquí 125 aquí 200 y aquí 40 mitad no todos tienen tercera no todos tienen quinta 20 ajá este 200 entre 5 pues son 40 ok 125 entre 5 son 25 y 50 entre 5 son 10 ok ahí está este entonces el 2 y el 5 son divisores pero ¿son los únicos? son los únicos esa es mi pregunta a ver espérame aquí es quinta ok la canción ya ando también pensando en el en la inmortalidad del cangrejo que es 8 ajá entonces este ahí está ok hasta ahí vamos bien ya de aquí pues no todos tienen ni mitad ni quinta ¿verdad? justamente por este 8 entonces solamente me quedan estos 2 2 por 5 son 10 entonces el factor común completo sería 10b ok para este ejercicio para el del inciso b el factor común es 10b ya nada más sería cuestión de dividir cada uno de estos términos entre el factor común para tener el otro factor entonces finalmente podemos decir que el resultado del inciso b vamos a borrar aquí para ponerlo este el resultado final del inciso b vamos a ponerlo aquí a ver si se ve con el plumoncito 10b que es el factor común ajá se multiplica a 10b cuadrada ¿de acuerdo? menos 25b ¿de acuerdo? luego más 40 y finalmente menos 8b cuarta ¿de acuerdo? entonces el inciso b la factorización que tenemos es esta que tenemos aquí aquí por ejemplo no necesito con el de paréntesis al 10b porque es un solo término si aquí fueran dos términos entonces estoy obligado a ponerle paréntesis para que este factor se sepa que se estamos duplicando por este otro ¿de acuerdo? bueno ahí está entonces este es el resultado del inciso b y del inciso c pues pónganse de acuerdo yo nada más veo una respuesta ahí ahí con este con Luis Daniel Galera ajá entonces dice Mauricio Ruiz dice pues Tomás me mintió pues a mí me mintió mi ex y no me estoy checando ¿no? así que bueno vamos a este revisar el ejercicio del inciso c ¿no? me mintió cuando me dijo que me amaba y no era verdad ajá no me amaba nunca me amó jajaja pero bueno ahí está inciso c entonces tenemos que es d cuadrada menos f cuadrada se multiplica a c cuadrada más e cuadrada ¿vale? entonces para aquellos que también les han mentido y les han engañado pues como dirían por ahí I know you feel bro jajajaja bueno muy bien vamos a revisar el inciso c para seguir avanzando en este asunto que nos tiene con el Jesús en la boca bueno el inciso c voy a borrar esta de aquí si yo agrupo estas dos estos dos términos ¿verdad? entonces vemos si tengo factor común si tengo como factor común d cuadrada o sea d cuadrada que multiplica a c cuadrada más c cuadrada ¿ok? y si tomo la otra pareja como factor digo bueno como este pareja ¿verdad? entonces tendría como factor común f cuadrada yo pongo comenzando por pongo más f cuadrada ¿no? me quedaría menos e cuadrada menos e cuadrada me doy cuenta me doy cuenta que lo que tengo adentro casi es lo mismo excepto por los signos porque estos dos son positivos y estos dos son negativos aplico cambio de signo empezando por este más que se convierte en menos este se convertiría en más y este también se convertiría en más ¿de acuerdo? me quedaría de esta manera finalmente este factor común se escribe en un paréntesis c cuadrada más c cuadrada y en el otro paréntesis se escriben los factores que no son comunes c cuadrada menos f cuadrada ¿de acuerdo? y así quedaría la factorización c cuadrada más c cuadrada por d cuadrada menos f cuadrada ¿de acuerdo? puede quedar este factor al final y este al principio pero en el otro de los factores pues no será el producto así que no tendría que haber ningún problema ¿vale? vamos a continuar resolviendo problemas ejercicios de este tipo ¿vale? gracias por por ponerle en tu tiempo las ganas de aprender y de resolver porque yo aquí puedo estar resolviendo todos los ejercicios que hay pero pues ustedes son los que van a hacer el examen no yo entonces tienen que saber hacer las cosas como cuando tienen que aprender a atender su cama tienen que aprender a cocinar ajá porque pues no va a estar mami y papi siempre ahí ascendiente haciéndole sus cositas o sea por favor ya tienen 18 17 19 años 40 años ¿no? que pongan en tu chat bueno vale vamos con otro ejercicio entonces tenemos el siguiente reactivo vamos a ver que tal andan 6 mm ok me dijo e 6 mm más 8m más 15n ok ahí está e más 20 vale a ver vayan resolviendo ese ejercicio ahorita ponemos otro porque no estén tristes ok tenemos 2ab 2ab menos 12a ok más b menos 6 ahí está ahí está el siguiente ejercicio ¿vale? así que para que no sean unos juniors como dicen por aquí pues hay que ponerse las pilas hay que aplicarse en todos los ámbitos de la vida vamos venga chavos ya ya casi acabamos de resolver estos dos pues ajá ajá editar los los ejercicios insisto es 6mn más 8m más 15n más 20 el de abajo es el insisto f 2ab menos menos 12a más b menos 6 ok ahí están los ejercicios para que si no se alcanza a ver chidori pues ya vayan escuchándome espero que si me estén escuchando con claridad para que sepan que onda ajá ahí están ok vamos ahorita revisar el primer ejercicio para que vayan este avanzando ¿vale? hacerle ganas ok ok veo que me están poniendo ya la respuesta del insisto e que es 3n más 4 por 2n más 5 ajá entonces dice mauricio 2a se multiplica a menos 6b más 2b menos 3 no puede ser eso mauricio ahí este hay que hay que revisar algo está pasando ahí porque si tú para comprobar para comprobar si tú factorizaste adecuadamente tendrías que resolver esa multiplicación de factores y te tendría que dar el polinomio si tú multiplicas 2a por menos 6b más 2b menos 3 no te va a dar este resultado ajá entonces este hay que andar bien escúchate ahí muy bien entonces estamos revisando el inciso e dicen que es 3n más 4 por 2n más 5 ajá ok muy bien vamos a este a resolver este ejercicio ya nada más para ir avanzando con esto ok vale entonces vamos a revisar el inciso e podría yo o sea me ocurre este agrupar en parejas 6mn con 8m y 15n con el 20 podría ser o no podría ser bueno es que aquí con el 15n y el 20 pues no hay no hay un factor común ni numérico ni con letra entonces tendría que regrupar mis parejas sería 6mn con 15n y 8n con el 20 vamos a ver si así resulta la factorización tendríamos factor común de 6mn 15n y 15n sería 3 3n ajá 3n ajá y luego sería este 6 2m más 5 ok si factorizo este término con este utilizando factor común me quedaría esto de aquí ajá y luego más divisor común entre 8 y 20 pues sería un un 4 un 5 buen punto si es cierto si hay un divisor entre 15 y 20 tiene razón si les digo estoy aquí un poquito este meditando otras cosas estoy aquí analizando y por eso de repente se me se me cruzan los los cables y luego también el clico jajajaja todo todo hace daño por eso hagan deporte chavos por favor no no me no caigan en los vicios los vicios son malos y bueno pues lamentablemente se van a volver unos alcohólicos sin remedio porque no sé qué pasa con los ingenieros que agarran mucho ese ese vicio es malo jajaja entonces 4 abro paréntesis sería este m más 2m más 5 ok me quedaría así entonces ya este tomo mi común ¿verdad? entonces tendría 2m más 5 por 3n más 4 ok y ahí estaría la factorización digo yo porque aquí este me quedé pensando y y ilusamente creyendo que el 8m digo que este que no había factor común entre el 15 y el y el 20 pero si lo hay el punto es que de las dos formas pues llegamos a la a la factorización es pero no siempre es así eh no siempre es así entonces también hay que dar ahí bien pilas y pues lo más importante no distraerte porque este aquí las distracciones matan como se podrán dar cuenta un pestañeo y se los carga pifas ajá por eso es que cuando hagan su examen la próxima semana pues traten de no tener distractores al igual que lo hicieron con su examen de admisión porque un ruidito una personita que les esté ahí molestando y las cosas no funcionan como debe de ser dice ¿cuándo imparte esas clases o con quién toma esos cursos de alcoholismo? ah bueno esos son este en periodos vacacionales ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar lo importante recuerden primero lo que deja y luego lo demás jajajaja ¿sale? muy bien entonces ahí está ya tenemos el inciso E nos falta el F ok ¿qué pasa con el inciso F? aquí con el inciso F lo que ocurre es lo siguiente estos dos pudieran tener como factor común 2A si fuese si fuese así entonces 2AB entre 2A me queda B y menos 12A entre 2A me queda menos 6 ajá y estos dos no tienen un factor común me seguiría quedando más B menos 6 ajá pero me puedo dar cuenta que esto que tengo aquí es justamente lo que tengo acá y cuando suceden este tipo de situaciones esto del final es como si estuviera multiplicándose por 1 porque B menos 6 por 1 es B menos 6 en otras palabras si yo pudiera reescribir esto me quedaría así más 1 por B menos 6 ok para que lo vean con más claridad así entonces ahora sí pongo mis términos comunes mi factor común B menos 6 y en el otro paréntesis dos términos no comunes que es 2A más 1 y así quedaría mi factorización B menos 6 por 2A más 1 ya saben que los factores pueden estar intercambiados pero sigue siendo exactamente lo mismo lo único que deben de tener cuidado es con los signos porque no es lo mismo B menos 6 que menos B más 6 ¿vale? entonces hay que tener esa claridad mental para poder llegar al ejercicio de la respuesta correcta ¿vale? así que bueno vamos a resolver otro reactivo déjenme echar echar un vistazo vayan practicando ya casi ya casi la hora no se desesperen a ver tenemos este ejercicio de aquí vamos a aplicarle ok vamos a ver este ejercicio ahí les va lo voy a borrar aquí para seguir dando F G entonces vamos con el insisto G ok a ver voy a borrar esto que no se revela no quiere borrarse vamos a regresar la pantallita para acá ajá y entonces tenemos la siguiente expresión ejercicio o insisto G que es 3A cuadrada ajá menos 7 B cuadrada X más 3 A X menos 7 A B cuadrada ajá ahí está este es el ejercicio que hay que resolver a continuación sigan siendo felices y resolviendo los problemas de factorización ahorita les voy a poner otro porque de ejercicios no paramos de práctica no paramos entonces bueno vamos a ver otro ejercicio este H tenemos 12 Y cúbica M más 40 X cuadrada M tenemos menos 18 Y cúbica N cúbica menos 60 menos 60 X cuarta X cuarta M cúbica ok parece que está bien el ejercicio a ver repetimos 12Y cúbica M más 40 X X cuarta aquí es X cuarta ajá ok ahí está entonces ahí están los dos ejercicios para que le vayan usando plumas y vayan avanzando ¿está bien? muy bien ok ok ahí está entonces ¿cómo quedarían esos ejercicios? ¿cómo quedaría el inciso G? ¿cómo quedaría el inciso G? ¿cómo quedaría el inciso G? 3A cuadrada menos 7B cuadrada X más 3AX menos 7AB cuadrada podríamos a lo mejor factorizar 3A cuadrada con el 3AX y por otro lado factorizar el menos 7B cuadrada X con el menos 7B cuadrada podría factorizarse de esta manera ajá y de hecho creo que es la manera en la que se tiene que factorizar porque si tomamos estos dos no hay factor común y con nosotros los dos tampoco hay bueno habría factor común la A ¿no? también podría funcionar ajá a la cuestión de checarle ahí si habría manera o no bueno dice que es A más X por 3A menos 7B cuadrada eso nos dice Mariana nos dice Mauricio ajá y también nos dice este factor aunque tiene los términos que se al revés ok y bueno dice Kevin 3A menos 7B cuadrada por menos A menos X este menos A menos X mi querido Kevin no me diga como que muy convencido algo pasa con esos signos ajá habría que echarle un ojo algo algo pasa por ahí ok a ver entonces más 7B cuadrada ok A más X ok Rabadán Torres Eric Fernando bueno ahí todavía está tu factorización inconclusa te falta todavía un paso ajá nada más este aquí hay algo que me lamparea que el 7B cuadrada es positivo entonces no estoy muy seguro de que sea positivo habría que echarle ojo ahorita lo vamos a ir resolviendo ¿sale? yo lo que quiero es que que vayan revisando si tienen errores los vayan corrigiendo para que puedan volverse expertos en detección de errores antes de dar un resultado correcto o antes de dar mejor dicho un resultado final vamos a ver cómo nos queda este ejercicio del ejercicio G ok 3A menos 7B para más X ok ya parece que está un poquito más cercano a lo real vamos a revisar entonces como les comentaba pues a lo mejor a mí se me ocurre agrupar esta pareja ajá y se me ocurre agrupar esta pareja entonces para los términos que están en color azul el factor común sería 3A y multiplicaría a A más X 3A cuadrada entre 3A me daría A 3AX entre 3A me quedaría más X y respecto a la otra pareja el factor común podría quedar como menos 7B cuadrada ajá menos 7B cuadrada me puse el negativo de una vez si es que a lo mejor requiero factorizar con todo y el signo entonces a la hora de dividir menos 7B cuadrada entre X 7B cuadrada X entre menos 7B cuadrada pues menos entre menos da más y esto entre esto me queda la X positiva y menos 7AB cuadrada entre menos 7B cuadrada menos entre menos da más y me queda solamente la letra A aparentemente esto que me queda en los paréntesis parece que no fuera lo mismo que esto de aquí pero realmente si es lo mismo lo único que pasa es que aquí las letras están ordenadas alfabéticamente y aquí no pero tenemos los mismos términos y con los mismos signos ¿vale? entonces si nos dejamos alfabéticamente nada más para tener esa parte podemos comenzar con A más X entonces aquí en vez de ser X más A sería A más X nada más cambia el orden de las letras porque los signos siguen siendo los mismos entonces tendríamos este factor común que es A más X y en el otro paréntesis tendríamos 3A menos 7B cuadrada que son los dos factores que no son comunes así quedaría la factorización A más X por 3A menos 7B cuadrada ¿vale? para todos aquellos que van resolviendo los ejercicios conmigo pues así quedaría la factorización del inciso que ahora vámonos con el inciso H ¿vale? el inciso H también tiene cuatro términos y según lo que me están respondiendo aquí en el segundo ejercicio mi buen amigo Kevin dice que es 3Y cúbica más 10X cuarta por 4N más 3M cúbica la pregunta es si están de acuerdo con él o hay otra respuesta de este ejercicio del inciso H me gustaría por favor que lo trabajen y que me cuenten mira lo mismo aquí José Torredo dice que es 6Y cúbica más 20X cuarta por 2M menos 3M cúbica ok Mariana dice que es lo similar que José nada más que los factores están cambiados y Diego Galeano coincide con Mariana y con José ellos 3 tienen en apariencia lo mismo a diferencia de Kevin que tiene su resultado habría que ver cuál es el correcto si los 3 que están iguales o si está desigual Gracias. Seguimos revisando, dice Pastor Díaz, 2N-3N cúbica, ok. Aquí, a diferencia de los otros resultados que se parecen, Pastor Díaz, Cesar Ernesto, tiene como coeficiente 10 en vez del 20, habría que ver ahí qué fue lo que pasó. Entonces, pues de repente un titubeo nos lleva a respuestas incorrectas, hay que andar ahí bien, bien antiguo. Ahora, antes de pasar a la solución del inciso H, yo les pregunto, ¿se puede resolver ese ejercicio con los dos tipos de factorización que vimos el día de hoy? Ok, por supuesto que sí. Bien, podemos agrupar términos, que es lo que ahorita están haciendo, pero también se puede factorizar utilizando factor común. La pregunta es, ¿cuál de las dos factorizaciones es la correcta? Y la respuesta es, las dos, ajá, las dos factorizaciones serían correctas. Aquí en estos casos, uno factoriza de la manera que a uno le convenga, ok. Y ahorita les voy a explicar un poquito ese asunto. Bien, vamos a resolver... este bonito reactivo, que es el inciso H, por agrupación de términos. Si lo hacemos por agrupación de términos, vamos a revisar qué podemos hacer. Bueno, a mí se me ocurre utilizar estos dos, y se me ocurre utilizar estos dos. Entonces, para el primero, el 12 y el 40, tienen como factor común, a ver, mitad, 6, 20, mitad, 3, 10, y hasta ahí, porque ya no tienen mitad, ni tercio, los dos. Entonces, sería 4, el factor común sería 4M, nada más. Y entonces, 12Y cúbica M entre 4M, 12 entre 4 me da 3, M entre M se elimina, me queda 3Y cúbica, más, 40 entre 4 me da 10, M entre M se elimina, me queda X cuarta. Así. Ok. Entonces me quedaría de esa manera. Y respecto a la otra pareja, el 18 y el 60, pues también ambos tienen mitad, es 9 y es 30. No tienen esta mitad los dos, pero tienen tercia, aquí es 10X3, y hasta ahí quedaría, 2 por 3 son 6, entonces el factor común sería, menos 6N cúbica. Ok. Pongo de una vez el negativo, para ver si, si vamos avanzando, y tenemos, que abro paréntesis, ajá, me quedaría, menos entre menos da más, 18 entre 6 da 3, N cúbica, con N cúbica se elimina, me queda Y cúbica, ajá, y luego, menos entre menos da más, 60 entre 6 da 10, y aquí al dividir las letras, N cúbica con N cúbica se eliminan, me quedaría X a la cuarta. Entonces si me queda el mismo factor, en la parte de abajo, me queda esto, idéntico a esto, finalmente puedo concluir entonces, que la factorización es, 3Y cúbica, más 10X cuarta, por, 4N, menos 6N cúbica. Ok. Me quedaría de esta manera, la factorización, de este bonito y suculento ejercicio. 3Y cúbica, más 10X cuarta, que multiplica, a 4N, menos 6N cúbica. Ok, entonces, este, ahí está, eh, el resultado de la, de la factorización. Ajá, ahora, eh, vamos a ver, dice, José Laís Soledo, entonces hay dos respuestas, bueno, en este caso, yo les puse el ejercicio, y les pedí que factorizaran, algunos y la mayoría, factorizó utilizando agrupación de términos, cuya factorización es esta que tenemos aquí en azul, sin embargo, pudo haber alguien que dijo, ah, pues yo factoricé por factor común, entonces, si hubieran factorizado por factor común, entonces el resultado de la factorización hubiera sido otro. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Vamos a ver, déjenme mover esto para acá otra vez, si lo hago por factor común, a ver, por, factor, común, ¿Cuál es el factor común, de mis cuatro términos? Bueno, respecto a las letras, ninguno, quizá de los números, ¿no? El 12, 40, 18, y 60, todos tienen mitad, sí, 30, 9, 20, y 6, ¿ok? Y me parece que sería lo único, porque aquí, ya no todos tienen mitad, ya no todos tienen tercera, entonces sería nada más el 2, nada más el 2, ajá, de las letras ninguna, entonces me quedaría 2, por, y ya haciendo la división de cada término, entre el común, sería 6, y cúbica m, más, 20, x cuarta m, menos, 9, y cúbica, m cúbica, menos, 30, x cuarta, m cúbica, es decir, me quedarían dos factores, este 2, por toda esta expresión, y ambas factorizaciones, son correctas, tanto la que obtuvimos, como, agrupación de términos, como esta que se obtiene, por factor común, en un ejercicio real, ustedes utilizarían, la factorización, que mejor les convenga, ¿a qué me refiero con esto? que si por ejemplo, este, polinomio del inciso H, estuviera dividiendo, a, 4m, menos, 6, n cúbica, ajá, hagan de cuenta que, déjenme borrar esto, para que lo, entiendan un poquito mejor, ya en la práctica, imaginemos que tienen, este, polinomio, el H, ¿no? Tienen aquí, este, podemos ir para acá, órale, tienen, 12, y cúbica, m, más, 40, x cuarta, m, menos, 18, y cúbica, m cúbica, menos, 60, x cuarta, m cúbica, tienen este polinomio, que es el, el mismo del inciso H, y lo tienen dividiendo, entre, 4m, menos, 6, n cúbica, y tuvieran que simplificar esta expresión, entonces a ustedes, les convendría, factorizar este polinomio, por agrupación de términos, ¿por qué por agrupación de términos? porque, al agrupar, al factorizarlo de esa manera, en la parte de arriba, tendrían, un factor, que va a ser idéntico, al de aquí abajo, y entonces, podrían eliminar el factor de arriba, con el factor de abajo, y podrían simplificar, porque ustedes ya saben, que al factorizar este polinomio, por agrupación de términos, les quedaría, 3y cúbica, más, 10y cuarta, por, 4m, menos, 6n cúbica, y todo esto, entre, 4m, menos, 6m cúbica, pues, podrían eliminar este factor, con todo este factor, y ya reducida la expresión, quedaría, 3y cúbica, más, 10y cuarta, ese sería el resultado, de simplificar esta expresión, si ustedes factorizan, este polinomio, utilizando un factor común, pues no va a haber manera, de poder eliminar factores, arriba y abajo, porque simplemente, no van a tener factores, arriba y abajo, que sean iguales, y que los puedan eliminar, ok, entonces, este, entonces, es cuando deciden, cuál de las dos factorizaciones, pueden, aplicar, ajá, ahora sí que ya cuando, cuando viene el ejercicio sabroso, ahí es cuando se dan cuenta, qué es lo que pueden hacer, me dice aquí, José, dice, si lo intenta agrupando, 12 con 18, y el 40 con el 60, ok, o sea que agrupe, este con este, y este con este, ok, lo voy a hacer, para ver si, podemos llegar a la factorización, por agrupación, ok, vamos a intentarlo, voy a borrar todo esto, ¿verdad? Bueno, cuando todo esto termine, a ver si se cooperan, para unos plumones, porque vaya que, hacen un parote, a la hora de explicar todo esto, bueno, sale, entonces, me dice su compañero, que es, agrupe ahora, en este mismo ejercicio, que agrupe, este con este, y este, con este, ok, me piden que agrupe, así de esa manera, a ver si, funciona o no funciona, si tenemos que sacar factor común, de estos dos, ok, el 12 y el 18, pues son mitad, 9 y 6, tercera, 3 y 2, ¿verdad? entonces, entonces, el común sería un 6, ajá, sería un 6, y respecto a la letra, sería y cúbica, y cúbica, porque es la letra que se repite, en su exponente, ¿vale? entonces, abro paréntesis, 12 y cúbica m, entre 6 y cúbicas, me quedaría 2m, y, menos entre más da menos, 18 entre 6 me da 3, y cúbica, n cúbica, entre y cúbica, me queda n cúbica, cierro mi paréntesis, ok, ahí está, entonces, lo tenemos así, ahora, de la otra pareja, tenemos un 40 y un 60, 40 y 60, mitades, 30 y 20, mitades, 15 y 10, ya no tienen mitades, pero tienen quinta, ¿verdad? son 3, y 2, ahí está, entonces sería, 2 por 2, 4 y 4 por 5, son 20, ok, entonces tendríamos, pongo más 20, ok, siempre comienzo con un positivo, abro paréntesis, al dividir este término, entre 20, me quedarían, bueno, también tengo de común la x, ¿verdad? y si, x cuarta, ahí está, entonces, ahora sí, al dividir, 40 entre 20, me da 2, x cuarta, m, entre x cuarta, me queda m, y luego, menos, porque aquí al dividir, más entre menos, da menos, 60 entre 20, me da 3, y al dividir las letras, me queda, n cúbica, ok, ahí está, entonces, me doy cuenta, que también, de esta manera, puedo formar, este, la misma, el mismo factor, ¿verdad? que es, 2m, menos 3n cúbica, que en este caso, sería el factor, este, común, y bueno, tendríamos, como este es el común, serían, 2, 2m, menos 3n cúbica, por, 6y cúbica, más 20, x a la cuarta, ok, entonces, llegaríamos a la factorización final, entonces, ustedes pueden agrupar, en las parejas, que, ustedes consideren, puede ser, que tomen, los primeros dos términos, como lo hice yo, hace rato, o, como es en este caso, tomo el primer término, y el tercer término, para formar una pareja, y con los otros dos términos, formo la otra pareja, aquí lo importante, es que a la hora, de factorizar, por factor común, cada pareja, pues, adentro de estos paréntesis, me quede lo mismo, para que entonces, ya pueda transformar, y hacer la factorización final, ajá, y bueno, también otra posibilidad, es que, pudieran utilizar, estos dos términos, como pareja, y el primero, y el tercero, también como pareja, como otra pareja, también, eso se puede hacer, ahora sí que, eligen las parejas, como ustedes, crean conveniente, de tal forma, que logren llegar, a, los dos factores, que tienen que dar, en el resultado, final, ajá, bueno, ahí está, muy bien muchachos, excelente, dale, para dejarlos ir, ya temprano, y se vayan a, a descansar, porque al rato, van a tener su trabajo, les voy a poner, un último ejercicio, ok, les voy a poner, un último reactivo, recuerden, hoy vimos, factorización, por factor común, y por agrupación, de términos, son los dos temas, que vimos hoy, ok, no, vayan a, a, escuchar otras cosas, aunque sí podrían, para que vayan, eh, calentando motores, para lo que veamos, el día de mañana, yo entiendo, que son, tres horas, este, criminales, pero, pues ni hablar, tenemos que, que ponernos las pilas, a ver, estoy buscando el ejercicio, a ver, dónde está el ejercicio, estoy buscando, aquí en la basura, de Einstein, aquí debe estar, el ejercicio, que ando yo buscando, pero, no lo hallo, híjole, qué depresión, bueno, doña Lara, ahorita les ponemos uno, para que se, entretengan, para que se diviertan, ok, espero que hayan almorzado, siquiera, jajaja, que hayan tenido, un poquito de tiempo, bueno, eso yo supongo, que ya tuvieron tiempo, para almorzar, pero bueno, si no han comido, y no han almorzado, pues tomen en cuenta, que, así es la uni, comen cuando puedan, almuerzan, cuando puedan, y pues no siempre, se va a poder, la ingeniería, exige mucho, no por eso, no por eso, muchos se van, terminan yéndose a turismo, administración, a historia universal, contemporánea, a ciencias políticas, porque pues aquí la presión, la verdad que es presión, yo sé que dicen, que no hay que discriminar, a las demás carreras, porque cada carrera, tiene su grado de complejidad, incluso hasta entre las mismas ingenierías, de repente, se van echando lámina, ¿no? Que la ingeniería informática, es mejor, que la ingeniería industrial, es mejor, que la ingeniería química, es mejor, en fin, pero independientemente, de esa clasificación, pues sí, no me dejarán mentir, y lo van a vivir en su momento, pues si tuviera una ingeniería, siento que no cualquiera, siento que no cualquiera, así que bueno, pues el problema, no es que se vayan a volver borrachos, en la carrera, y eso pasa más cuando, cuando tienen un grupo, que está parejo, para todo, para echar relajo, y para el estudio, para todo, para todo, yo se los digo, a títulos personal, yo la verdad, es que tuve una, una universidad, extraordinaria, y tuve un grupo, fantástico, donde no nos perdimos, de nada, y dice, es un requisito, pues no es un requisito, pero, híjole, este, sí, sí pasa, sí pasa, hasta los que no, este, no, no tienen vicios, pues de repente, ya empiezan a echarse una cervecita, en fin, así, así empieza, lo importante, o lo malo, no es que tomen, no tomen, y ese no es mi problema, mi problema radica en que a veces, toman malas decisiones, cuando, están bajo los influjos del alcohol, y toman malas decisiones, que, este, los marcan de por vida, y ahí es donde ya no está padre, ahí es donde ya no está chido, ni para ustedes, ni para sus familias, ajá, ese es el problema, bueno, en fin, les voy a poner así, un ejercicio, pues creo que, este, no, no está, no está difícil, realmente está, está fácil, así que, lo vamos a, lo vamos a poner, para poder cerrar este capítulo, el día de hoy, me voy a tardar más en escribirlo, probablemente, que ustedes en resolverlo, pero, pues de eso se trata, no, que se pongan pilas, y que, ya tengan todo listo, muy bien, dice el ejercicio, vamos a ver, dice, este, dice, nos vamos a cuidar entre todos, jajaja, pues sí, de hecho, lo ideal es que, es que, fuera buena onda, no, y se cuiden entre ustedes, y eso sería fantástico, que se cuiden, en fin, vale, vámonos, hay que poner este ejercicio, facilito, para que ya se vayan a descansar, 12, x cuadrada, m, ok, más 36, ok, y cuarta, m, y tendríamos, menos 4, x cuadrada, m, bueno, aquí es n, aquí es n, y, menos 12, y cuarta, n, ok, es una factorización, muy fácil, muy sencillita, ¿sabes?, donde hay que ponerse a practicar, lo aprendido, podría ser, por agrupación de términos, podría ser por factor común, ¿sabes?, entonces, dice aquí, Mauricio, no deje tarea, profe, jajaja, bueno, pedirme, pedirme a mí, que no deje tarea, es como, pedirme que los deje jugar baraja, en clase, jajaja, eso, no lo verán sus ojos, así que, bueno, zonas de las cifras, y zonas de estudiar, eh, ahorita, salvo algunos casos extraordinarios, que trabajan, pues, esta tendría que ser, su, responsabilidad, número uno, vale, ahí está, 10 vueltas a la cancha de tarea, no, ese es como un castigo, del prefecto, de la secundaria, o del profesor de educación física, eso, más que castigo, parece premio, ajá, así que, no, eso no, eso no va con la onda, este, jajaja, sale, entonces, ahí está, el ejercicio, con el que vamos a cerrar, esta sesión, maratónica, del día de hoy, ¿cómo nos queda la factorización, de esta bonita expresión, ok, si lo hacemos por factor común, dice el compañero, que el factor común es 4, ok, quedaría 3x cuadrada, pero ahí le faltan términos, le faltan letras ahí, algo, algo, algo pasó ahí, casi está perfecta esta factorización, pero, pero si me pongo delicado, no, no, no está completa, así que, no cuenta, ah, bueno, ahora sí ya se ven mejor, ah, eh, no, 3x, me encanta, porque aquí no pueden poner el simbolito de la potencia, me ponen asterisco, eh, no, pónganse bien truchas, con sus teclados, aprendan a escribir y a ver el teclado, por favor, dale, háganlo por sus hijos, por sus nietos, también, por sus familias, bueno, ahí está, sale, dice aquí Kevin Maximiliano Valle Reyes, x cuadrada más 3y cuarta, por 12m más 4n, ok, a diferencia del ejercicio de Kevin y Miguel, las dos respuestas parecen ser las mismas, pero, eh, 12m y el 4n, en el caso de Kevin están separados por un más, y en el caso de Miguel están separados por un menos, lo que hace que ya no sean la misma respuesta, donde quien de los dos está mal, dice Pastor Díaz, x cuadrada más y cuadrada, a Craig, que multiplica a 12m menos 4n, también, una respuesta totalmente diferente a los otros dos cristianos, Mariana, de mis, m menos n, se multiplica a 4x cuadrada más 12y cuarta, ajá, y Diego dice que es 3m menos n, que multiplica a 12y cuarta más 4x cuadrada, ok, son, eh, respuestas que se parecen mucho, pero no me, no, no les está dando lo mismo, entonces puede ser que a lo mejor, también pueden llegar a dar casos, en el que podamos agrupar, o factorizar por agrupación de términos, y que nos salgan dos factores, este, distintos, ¿no? ahorita vamos a revisar, Eric Zacapa Domínguez, x cuadrada más 3y cuarta, por 12m, más 4n, ok, es el resultado de Eric Zacapa, es muy similar, al de Kevin Maximiliano, ahí si coinciden en todo, ajá, entonces vamos a, a revisar este ejercicio, para que ya, se vayan a su casa, bueno, ya están en su casa, se supone, entonces para que se vayan a comer, se vayan a hacer, sí, y, se preparen un buen aperitivo, para esta tarde, tarde rica y sabrosa, de miércoles 5 de agosto, de este año 2020, muy bien, vamos a cerrar entonces, este capítulo de la factorización, tenemos aquí estos cuatro términos, vamos a, bueno, yo en mi caso voy a elegir, este, ¿qué podríamos elegir? Pues voy a probar, voy a probar este primer término, con el último, y voy a probar estos dos de en medio, para formar las parejas, ok, a ver si resulta, factor común de estos dos, tengo el 12, abro paréntesis, x cuadrada m, menos, y cuarta, n, ahí están, ¿vale? Tomé el primer término, y el último, para formar mi pareja, el factor común es 12, y dentro del paréntesis, pues me queda x cuadrada m, menos, y cuarta m, me voy con mi siguiente pareja, el 36, y cuarta m, con el, menos 4x cuadrada m, ¿vale? tengo 36 y 4, vamos a sacar común, mitad 2, mitad 18, mitad 1, mitad 9, 2 por 2, 4, entonces sería, le pongo aquí un más 4, no tengo letras en común, entonces me quedaría nada más el más 4, abro paréntesis, 36 entre 4, 9, y cuarta m, menos, 4 entre 4 me da 1, me queda x cuadrada n, ¡ah caray! ¿qué pasó aquí? ¡ajá! ¿qué pasó aquí? resulta que no, ¿verdad? no me dio el mismo factor, adentro, entonces les digo, ustedes pueden elegir, las parejas que quieran, pero si no les da el mismo factor adentro, aquí no hay manera ni de cambiar de signos, porque aquí me aparece un 9, y aquí es y cuarta, y aquí es este, bueno, aquí están intercambiadas pues también las variables, entonces no, no va por ahí el asunto, elegí mis parejas mal, también eso puede pasar, por eso tengo que ir modificando, porque me la marcho, entonces, ¡vay! ¡vay! dale, vámonos ahora sí, por otra formación en parejas, ahora voy a tomar, esta con esta, las primeras dos, y las dos últimas, ¿vale? muy bien, factor común de estas dos, de 12 y 36, mitad 18, mitad 6, mitad 9, mitad 3, 3, 3, que a 1, ok, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12m, ¿vale? 12m, y a la hora de sacar, los dos factores no comunes, me quedaría, x cuadrada, más, 36 entre 12, me da 3, y cuarta, ok, me quedaría factorizado, de esta manera, ajá, ahora, tenemos, esto lo tenemos así, ok, 12 entre 12, me da 1, y 36 entre 12, me da 3, ok, ahí está, luego, nos vamos con otra pareja, 4 y 12, 4 y 12, mitad 6, mitad 2, mitad 3, mitad 1, 2 por 2, 4, ok, ahí está, 2 por 2, 4, entonces sería, tomo el negativo, a ver si funciona, menos 4, n, abro paréntesis, al dividir este factor, entre este, menos, entre menos, da más, x cuadrada n, entre n, me queda x cuadrada, menos, entre menos, da más, 12 entre 4, me da 3, y cuarta n, entre n, me queda y cuadra, y ahora sí, puedo observar, con total seguridad, que me quedan, los mismos factores, en las dos expresiones, entonces, tendríamos como conclusión, que la factorización, de este bonito ejercicio, sabroso y suculento, es, x cuadrada, más, 3y cuarta, vale, que multiplica, a 12m, menos, 4m, vale, así me quedaría, este ejercicio ya factorizado, y, todo estaría, perfectamente, bien, vale, entonces, podría ser de esta manera, aquí, su compañero, sugiere, que utilice, o que agrupe, este término, con, este, o sea, que agrupe estos dos, para formar una pareja, y que agrupe este, con este, para formar otra pareja, y probablemente, a lo mejor, lleguemos al mismo resultado, vale, igual podrían hacerlo, como manera de práctica, para que, afiancen un poquito, el dominio, de este bonito tema, que es la, factorización, ¿verdad? Bueno, pues, espero que, les sirva todo esto, que estamos trabajando, recuerden, los videos, los estamos, eh, guardando, en la lista de reproducción, para que cuando no tengan, nada mejor que hacer, lo revisen, estudien, porque el examen, poco a poquito se acerca, ya es, el miércoles, entonces, bueno, poco a poco vamos avanzando, y poco a poco se acerca, la hora cuchipuchi, ¿verdad? Bueno, de todas formas, aunque mis videos, se suban, a destiempo, pues hay mucho material, para que se pongan, a estudiar, hay muchos libros, ni para que los invite, a ir a una biblioteca, están cerradas, jajajajaja, pero, se echen un videíto, ahí con mi camarada, el pelón, ese que se llama, le llama Julio Profe, se echen un moco ahí, está el Profe Alex, este, hay otro que, que se llama, otro canal que se llama, Matemáticas con Grajelda, está Matsumi, en fin, trabajo sobra, bibliografía sobra, pónganse, a estudiar, ¿vale? Muy bien, se cuidan mucho, váyanse a comer, provechito, adiós muchachos, chao, dale profe, nos vemos, adiós, bye, te cuidan, profe, hasta la próxima, chao, dale, bye, dale, jajaja, 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 Gracias por ver el video.